Hola, ¿qué tal amigos? Audiencia de 90 grados, los saluda con mucho gusto su amigo Luis Antonio Cortés Salinas y bueno, hoy vamos a hablar de la otra guerra, esa guerra que se emprende y se ha emprendido desde hace varios años en contra de la discriminación. La discriminación por género, por el tono de piel, por la edad, por alguna condición de salud, por nacer o vivir de tal o cual manera, por una orientación sexual, por una identidad de género, por una discapacidad, por ser de pueblos originarios. Y es que entendemos que la discriminación es todo acto que menoscabe, que segregue, que segmente a las personas de tal manera que las ponga en desigualdad a las demás personas. Por eso hablar de inclusión hoy es tan importante. Hablar de inclusión es poner a las personas en igualdad de condiciones para que todas y todos podamos vivir de la mejor y de la misma manera. Y es que la discriminación se da en varios ámbitos. Podemos entender que hay discriminación familiar, sí, incluso cuando nace una persona con discapacidad que no se le atiende de la manera adecuada o no se le prestan los servicios necesarios para su libre desarrollo y el desarrollo adecuado a la discapacidad con la que vive. Eso es también un tipo de discriminación. Cuando encierran a las personas en un cuarto, en el rincón más oscuro de una casa para que no lo vean las demás personas. Eso, eso es discriminación. Hablamos también de la discriminación sociocultural, esta que se da entre todas las personas. Y es que aunque hoy hablamos y sea tan común esta palabra de inclusión, de incluyente, de yo sí soy incluyente, bueno pues no somos tan avanzados y digamos que tan incluyentes a la hora de la verdad. Y es que nos damos cuenta que segregamos a las personas por el tono de piel, por el dinero que puedan o no tener, por si estudian o no estudian, por el trabajo que se tiene. Y es que las personas tendemos a segregar a las demás de una y de otra manera. Y aunque las leyes hoy estén en gran avance, la verdad es que la armonización sociocultural no va de la misma manera. Podemos entender que hay leyes, pero que en nuestra casa, en nuestra familia, en la propia calle, la discriminación sigue siendo una constante. Y si no, usted no me dejará mentir. Pero cuando la policía está haciendo rondines u operativos, a las personas que más detienen, es a las personas que son de color moreno, a las personas que están tatuadas, a las personas que según su vestimenta, según la policía puede representar un peligro para la ciudadanía. Eso, eso también es discriminación. Y entendemos también que hay un tipo de discriminación que es la escolar o la académica, esa que no permite que las personas puedan prepararse, esa que las escuelas no tienen rampas adecuadas para las personas con discapacidad motriz, estas personas que no pueden caminar y que usan silla de ruedas. Bueno, eso es un tipo de discriminación porque no se les provee lo necesario. Las instalaciones adecuadas, ¿cómo? Para que puedan, para que puedan accesar a los inmuebles, a las escuelas, a que puedan prepararse y educarse. Existe también la discriminación institucional, esta en la que los programas de gobierno, las políticas públicas, no llegan a los sectores necesarios o correspondientes. Estas políticas que deberían poner justamente en igualdad de condición a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, bueno, son pocas, casi casi inexistentes. Para muestra un botón en el estado de Michoacán, ¿se ha dado usted una vuelta al Congreso del Estado? ¿Ha visto rampas para que puedan subir al segundo piso? No existen rampas para que puedan subir las personas. Y esto es un tipo de discriminación. Hay un diputado electo hoy con discapacidad, el primero. El primero es el diputado hoy electo Víctor Zurita, que es una persona que es sorda. Se comunica a través del lenguaje de señas. Esto seguramente vendrá a revolucionar la Cámara de Diputados de este honorable Congreso del Estado de Michoacán, porque es necesario que hasta que una persona no vive una condición, no se hacen cambios. Esperemos que este diputado electo haga los necesarios, no solamente por él, sino por el resto de la ciudadanía. Y que no se le olvide también a este diputado que no solamente las personas con discapacidad auditiva serán las únicas beneficiadas durante su gestión en esta administración. Podemos entender también que hay un tipo de discriminación que es la legislativa, justamente, que es cuando las y los diputados se niegan, se niegan a meter iniciativas de ley que ayuden a fortalecer la inclusión, que se cierre la brecha de la discriminación. Porque las leyes que hoy existen ha sido gracias a que la sociedad civil, grupos organizados, han presionado, han capacitado y sensibilizado para que se puedan lograr estas leyes. La verdad es que ninguna ley ha sido regalada por la simple voluntad y por el simple ingenio de algún diputado que en su momento se le haya ocurrido decir, ah, voy a escribir esta ley, iniciativa de ley, para que las personas con discapacidad o las personas que tienen una orientación sexual diferente puedan tener acceso a los mismos que tienen el resto de la ciudadanía. Ha sido trabajo de la sociedad civil una presión constante para que se logren estas leyes y eso, eso también es un tipo de discriminación. Pero también existe una discriminación que es muy grave y es la discriminación autoinfrigida. Esta que hacemos nosotros mismos para con nosotros mismos, porque nos podemos llegar a sentir menos, menos que las demás personas, porque nos podemos avergonzar de nuestros orígenes, de quiénes somos o de cómo somos, de cuánto dinero o cuánto ganamos, de dónde trabajamos o dónde estamos estudiando, de nuestra orientación sexual, de con quién nos relacionamos sexual y afectivamente, de cómo es nuestra familia, de cómo es nuestro entorno, de si juego bien o no juego bien, de si canto o no canto. Esta autodiscriminación es la más destructiva, puede provocar incluso que haya explosiones que puedan provocar daño a terceras personas. Y es importante trabajar en la aceptación, la autoaceptación de nuestro propio ser, de nuestra propia persona, de nuestras actitudes y aptitudes. Es un trabajo largo, sí, pero hay que empezar por nosotros. En alguna ocasión escuché a un activista que trabaja pro derechos humanos en este estado de Michoacán decir, si yo no me discrimino, nadie más lo va a hacer. Es momento de empoderarnos y esa palabra está muy de moda. Por eso es que combatir la discriminación es una tarea de todas y de todos, pero sobre todo, es una situación que debemos atender desde nuestra persona, que podemos ir replicando en nuestros entornos y en nuestros núcleos. Solamente así lograremos que las leyes que hoy están para proteger y para incluir a todas las personas logren un contexto armonizado, sociocultural, con toda la ciudadanía. Por eso es importante combatir la discriminación y no permitir nunca que nadie te haga, me haga o nos haga menos. Esta es mi participación esta noche. Buenas noches.